Bueno, ustedes saben que no ha habido consenso en el trabajo de la Comisión Mixta con el reglamento para las elecciones judiciales. Por lo tanto, el reglamento que se va a tratar en la tarde de hoy, en el Pleno de la Asamblea, es el reglamento del Gobierno, es el reglamento Lima. Este reglamento nos va a dar como resultado, si es que lograrían llegar hasta el final del recorrido, jueces ABC, jueces para tapar la corrupción. Y nosotros entendemos que cuando la Constitución dice que por dos tercios se preseleccionan a las autoridades judiciales, la preselección incluye todo el proceso. Desde el acto más importante, que es la aprobación de este reglamento, hasta el final del recorrido de la preselección, que es la votación por los dos tercios. Y por lo tanto, en el Pleno de la Asamblea Legislativa, el hecho de que los dos grupos del MAS sumados no tengan los dos tercios, es en este momento una garantía para el país, para Bolivia, para que, como les digo, no nos impongan los jueces ABC. Si los actuales magistrados se quedarían un día más allá de sus funciones, se convertirían en magistrados de facto. Por lo tanto, no tendrían ninguna estabilidad en una situación de facto para seguir ejerciendo las funciones judiciales.